Soy el doctor Jorge Geffner, profesor de inmunología, investigador del CONICET y juntos, Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas y OSDE, estamos convocando a tu solidaridad. Hoy, frente a la pandemia que ya arroja 700.000 muertos y 200.000 nuevos infectados por día, podemos hacer algo y estamos intentando hacerlo. Te invitamos fraternal y solidariamente a donar tu plasma si es que sos una persona que ha sido contagiada por este virus y ya has solucionado tu infección. Tu plasma puede ayudarnos a curar enfermos y a salvar vidas. ¡Gracias! 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 millones de personas con sobrepeso, más de 500 millones de personas con diabetes en el mundo. Claro que uno podría decir, en nuestra parte escéptica, seguramente en Argentina esto no nos pasa y sin embargo nos estaríamos equivocando porque antes de esta pandemia nuestras cifras decían que en el 2005 teníamos el 49% de la población con sobrepeso de obesidad, en el 2009 el 53,4%, en el 2013 el 57,9% y la última estadística del año 2018 decía que el 61,6% de la población tenía sobrepeso o obesidad, o sea que uno cada seis adultos tenían este problema. ¿Y qué pasaba con nuestros chicos? Nuestros chicos también, el sobrepeso y la obesidad es un problema muy serio en Argentina, tenemos la segunda tasa más alta de sobrepeso infantil de América Latina y uno de cada cuatro chicos tiene sobrepeso u obesidad. Ahora aclaro, ustedes seguramente se pregunten cómo puede ser si somos una sociedad muy activa, de hecho cuando se abrió después de esta cuarentena la posibilidad de correr, nuestro Ministro Quirós se sorprendió por la aglomeración de gente que había, pero yo creo que era un problema de continente y no de contenido, porque la realidad es que las estadísticas dicen que nuestra sociedad no es una sociedad muy activa. Miren ustedes, en el 2005 el 46% de la población no hacía actividad física suficiente, en el 2009 el 54,9%, en el 2013 el 55,1% y en el 2018 el 65,8% de la población no hacía actividad física y lamentablemente teníamos el título de estar dentro de los 20 países más sedentarios del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué estábamos así? ¿Qué nos pasa? Y desde mi punto de vista el problema más importante que tenemos es que nuestra población está absolutamente confundida con respecto a la alimentación y a la actividad física. Y esto lo vemos todos los días los médicos cuando le preguntamos a nuestros pacientes qué considera usted que es una alimentación saludable, porque tenemos respuestas de todo tipo, o sea, tenemos respuestas de que una alimentación saludable es la que tiene frutas y verduras, la que tiene muchas proteínas, la que no tiene alimentos procesados pero sí tiene alimentos naturales. realmente las respuestas con respecto a que es saludable son diametralmente opuestas muchas veces. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nuestra sociedad está tan confundida? ¿Recibe mala información? ¿Los confundimos nosotros? Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasó hace un año y medio en el Congreso Internacional de Nutrición en Argentina, se habló y en el mismo mes, el mismo periódico publicó que los expertos defienden a los alimentos procesados considerando que ellos no son la causa de la obesidad y de las enfermedades crónicas y el mismo mes, el mismo diario había dicho que se triplicaba el consumo de alimentos ultraprocesados que son los responsables de la epidemia de obesidad. O sea que el mensaje que estaban recibiendo nuestros pacientes no era claro por medio de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, nosotros los médicos nos dimos un mensaje claro. Fíjense ustedes que les dijimos que el problema de la alimentación en el mundo eran las grasas y por lo tanto le dijimos a nuestros pacientes que tenían que comer según una pirámide que tenía en la base todas las harinas refinadas. ¿Y qué pasó con eso? Nosotros, miren ustedes cómo creció la curva de obesidad en el mundo cuando usamos esta pirámide que hoy sabemos que estaba tan mal. Y hablamos muy poco de otro alimento que estaba aumentando cada vez más, que es la ingesta de azúcar. Fíjense ustedes cómo se multiplicó en el mundo el consumo de azúcar. Y claro, otra vez el escéptico que llevamos dentro podrá pensar que en nuestro país no tenemos este problema y que el consumo de azúcar no es lo suficientemente alto para generar problemas, o no era al menos antes de la pandemia. Y tengo que decirles que otra vez nos estaríamos equivocando porque Argentina está primero en Latinoamérica en consumo de azúcar en la región. Y muchas veces nuestros pacientes cuando yo hago esta pregunta o comento esto me dicen pero no doctor, yo no le pongo azúcar a nada, ¿cómo puede ser? Y muchas veces el peligro está oculto. El azúcar agregado a los alimentos está oculto y mucha gente no sabe que lo está haciendo. Y en Argentina somos un país que tiene mucha azúcar agregada a los alimentos, somos el primer país en Latinoamérica en azúcar agregada a nuestros alimentos. Claro, y tenemos también otros títulos. Somos el primer país en Latinoamérica en consumo de bebidas azucaradas, después está Chile y después México, y somos el primer país en el mundo en consumo de galletitas, primer país en el mundo, 12 kilos por persona por año. Pero si estos son errores que cometemos al alimentarnos, hay un error que es mucho más importante y que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo. Y es que creemos que todos respondemos igual a la misma comida. Y este es un error importante porque pensamos que cualquiera sea nuestra situación, respondemos igual. Fíjese este estudio, qué interesante, donde se le dio a comer a tres grupos de personas distintas, la misma comida, personas que no tenían ningún antecedente de salud, personas que tenían un síndrome metabólico y personas hipertensas. Los tres grupos que ven en la pantalla comieron lo mismo. Ahora fíjense cómo se comportaron los triglicéridos en sangre a las 4, a las 6 y a las 8 horas. Uno de estos grupos, el que tiene un síndrome metabólico, 8 a 10 horas después tenía los triglicéridos elevados. Y esto es importante, por supuesto, porque los triglicéridos elevados estimulan el sistema nervioso simpático y nos aumenta más la presión. Pero también no tenemos claro que aunque cambiemos, si cambiamos la situación no es la misma. Y esto es muy importante por lo que nos pasó en la pandemia. El cuerpo humano no responde igual si cambia. El músculo del paciente con sobrepeso y obeso no responde igual que el músculo del paciente que no lo tiene. El organismo del paciente con sobrepeso y obesidad no responde igual. ¿Por qué? Porque está inflamado. Esta palabra ha confundido tanto porque tenemos la tendencia a creer que inflamación es otra cosa. Sin embargo, cuando el tejido graso de un paciente empieza a aumentar dentro del abdomen, por un problema de poca circulación aparentemente, el tejido graso empieza a producir lo que llamamos adipoquinas o citoquinas, que actúan directamente sobre el endotelio de nuestros vasos, sobre el músculo y sobre el hígado. Y empieza a generar este estado de inflamación de bajo grado tan peligroso para nuestro organismo. O sea que cuando pasamos de sobrepeso a obesidad y se empieza a agregar el tercer componente, que es la diabetes, nosotros creíamos que ahí se terminaba el cuadro, pero nos faltaba uno más, que es la sarcopenia. Cuando uno tiene un aumento de peso corporal y aumento de grasa intraabdominal, también esas citoquinas que se producen nos hacen perder músculo. Y si tenemos un desconcierto en cuanto a alimentación, no se imaginan ustedes el desconcierto de nuestra sociedad cuando hablamos de actividad física, porque para nuestra sociedad, lamentablemente, cualquier actividad sirve mientras hagamos movimiento. Y esto no es así. La medicina sabe perfectamente qué cantidad, qué tipo, qué intensidad de ejercicio hay que hacer para conseguir determinados objetivos en determinadas situaciones. No es lo mismo hacer crossfit que caminar o hacer ejercicios de fuerza. Para nada es lo mismo. Y la medicina deportiva lo tiene absolutamente claro. Esto sería como pensar que cualquier actividad sirve, cualquier antibiótico puede curar cualquier infección. Y esto sabemos que no es así. Y lo que es peor, se confunde lo que es actividad para conservar una buena condición física con actividad para recuperar una condición física, que tampoco es lo mismo. Y mucha gente cree y ha comprado estos aparatos que aparecen en pantalla que existe el gasto de grasa localizado. Por eso estos electroestimuladores que prometen que uno puede gastar grasa son tan vendidos. Pero sin embargo, la realidad es que no tiene nada que ver con la ciencia. Esto, el gasto de grasa localizado, la medicina no tiene idea todavía cómo hacerlo. Y uno podría pensar, yo no tengo este problema porque soy delgado, pero lamentablemente tengo que decirles que aquel que come mal y no hace actividad física, independientemente que sea delgado, puede ser metabólicamente obeso. Uno de cada cuatro delgados puede serlo. O sea, ¿cuál era nuestra situación? Por primera vez en la historia de la humanidad existía una epidemia con una enfermedad no transmisible. Ese era el sobrepeso y la obesidad. La Organización Mundial de la Salud consideró por primera vez en la historia que existía una epidemia y sobre esa epidemia se instaló esta nueva. O sea, como diría mi abuela, éramos pocos y el refrán continúa, ¿no? Bien. ¿Y qué nos pasó durante esta cuarentena? Nos pasaron cosas fáciles de ver y cosas más difíciles de detectar. Por ejemplo, fáciles de ver. Ayer vimos muchísimas más series de televisión, hicimos mucho zoom, nos peleamos con la computadora, pero además se nos alteró la postura. Empezamos a ver que nos encorvábamos hacia adelante, nos pasamos horas y horas. Empezó a aparecer el dolor en la muñeca, el dolor en el cuello, el dolor en la cintura y muchos volvieron a tener ese viejo dolor en el hombro que tiene relación absoluta con la postura. Pero además, el 52% de la población modificó sus hábitos alimenticios durante esta cuarentena. Empezamos a comer cuando trabajábamos, empezamos a comer mirando series, empezamos a comer en la cama. ¿Y cuál fue el grupo de la población que más alteró sus hábitos alimentarios? Los pacientes con sobrepeso y obesidad. El 62,9% de la población con sobrepeso y el 72,7% según el estudio de la Fundación Flenig. ¿Qué otra cosa nos pasó? Empezamos a cocinar. Aquellos que nunca pasamos por la cocina empezamos a cocinar porque teníamos que pasarle nuestra selfie cocinando a todos nuestros amigos y por lo tanto empezamos a hacer esas tortas que nunca habíamos hecho. Pero además no comimos cualquier cosa, no comimos más manzanas, no aumentó el consumo de verduras, aumentó el consumo de alimentos ultraprocesados. En todas partes del mundo lo que aumentó fueron estos alimentos, que después vamos a ver qué efecto tiene sobre el cuerpo. Pero sí, algo fue constante, que me lo dijeron todos los pacientes. Comimos más y sin embargo teníamos más hambre. Aumentó la ingesta de alcohol, no en todos los grupos. Y esto es realmente algo que yo creo que hay que tomarlo y trabajarlo. Porque un trabajo muy interesante que se hizo en la Municipalidad de Chascomús mostró que nuestros jóvenes no aumentaron el consumo de alcohol, principalmente por dos causas, porque dijeron que no les gusta tomar solo y porque no hacían previas. El 84% de los jóvenes no tomó alcohol durante esta cuarentena. Interesante, ¿no? Para ver el origen del consumo de alcohol en los chicos. Pero sí otro grupo de la población aumentó el consumo de alcohol, que fue el grupo entre los 35 y los 54 años. Estos grupos, gracias al trabajo de la doctora Ana Camarotti, que me lo cedió, vimos que aumentaron casi el 45% de ingesta de alcohol en este periodo. ¿Qué otra cosa nos pasó? Nos fuimos cansando de cocinar. Nuestras madres se fueron cansando y entonces nos dijeron que teníamos que cocinar nosotros. Y empezó el delivery. Y estos chicos andando en bicicleta por todos lados, el delivery creció día a día. Nos pasaron más cosas, terminamos de cenar y empezamos a sentir una necesidad incontrolable de comer algo. No era de comer pescado o de comer fruta. La necesidad era de comer dulce, de comer chocolate. Y nos fuimos acostumbrando con esa trampa. ¿Por qué? Porque se nos fue asociando una emoción a una alimentación. Y cuando un consumo se asocia a un pensamiento o emoción o rutina, la conducta sumatoria se desencadina automáticamente. O sea, para que ustedes lo entiendan, si yo les digo la palabra cine casi con seguridad, nadie piense en Denzel Washington. Van a pensar en pochoclo. Eso es una conducta sumatoria. Y cuando hay angustia, pensamos en dulce. Son conductas sumatorias. ¿Qué otra cosa nos pasó en esta cuarentena? Empezamos a dormir mal. Se nos alteró nuestro descanso. No solo eso, sino que algunos empezaron durante ese estar despierto de noche a ir a la heladera a ver si quedaba algo. Y empezamos a comer de noche. ¿Por qué no podíamos dormir? Porque empezamos a usar muchos aparatos. Aparatos celulares, tablets, computadoras, que tienen una luz, que es la luz azul, que precisamente a nuestro reloj biológico hace que no produzca una hormona muy importante que es la melatonina y por lo tanto el sueño no viene. Y entonces, lamentablemente, empezó a ganar la pelea Red Hastings, que para aquel que no lo conoce es el creador de Netflix, que tuvo la desagradable idea de hacer una frase que realmente a los que trabajamos sobre salud nos dolió mucho y nos dijo que el mayor enemigo que tiene Netflix hoy en día en el mundo es el sueño. O sea, un elemento, una necesidad humana que es tan importante como comer es el enemigo más importante de esta empresa. Y empezamos a ver series y un capítulo más y un capítulo más. ¿Y quiénes fueron los que más hicieron esto? Los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos de por sí son búhos. Ellos de por sí tienen esta tendencia a estar despiertos más tarde. Y muchos se quedaron toda la noche despiertos y empezaron a alterar su día de tal manera que dormían de día y estaban despiertos de noche, conectados a algún aparato. Sacamos a pasear al perro. Nuestro perro, algunos prestaron perros porque era la primera actividad. Algunos tuvieron que convencer al perro para salir, aunque no tenga ganas de hacer sus necesidades porque había que salir de alguna manera. Empezamos a hacer ejercicio. En marzo y abril buscamos todas las variantes. Alquilamos máquinas, alquilamos pesas, empezamos a alquilar bicicletas. Nos automedicamos, empezamos a hacer actividades físicas por internet. Algunos terminaron doloridos con esto. En mayo y en junio empezamos a estar ya saturados de la actividad física dentro de nuestro departamento. Algunos compraron máquinas como estas que ven en la pantalla, de bastante difícil confección, pero que también fueron quedando como percheros. Y utilizaron algunas herramientas como el yoga, ¿para qué? Para tratar de empezar a disminuir esta tendencia que teníamos a aumentar de peso. Pero sin embargo el yoga tiene muchas virtudes, pero no precisamente para esto. En julio y agosto quedamos más o menos como está la imagen, agotados. Y principalmente no solo física, sino que psíquicamente, lo que llamamos la fatiga cognitiva. Y este cansancio tiene efecto en cómo pensamos, en cómo tomamos decisiones y en cómo nos cuidamos. O sea que, hagamos un pequeño resumen. Durante esta cuarentena aumentó nuestro consumo de alimentos procesados con alto contenido energético. Hubo una reducción de la actividad física habitual. Reemplazamos el movimiento por uso de aparatos electrónicos. Tuvimos una alta influencia publicitaria, estrés, angustia y alteramos el sueño. Todos estos factores son los que la medicina considera y los engloba en el denominado ambiente obesogénico. Cuando nosotros pensamos cuáles son las causas que nos está llevando a la obesidad, son todas aquellas que hicimos durante esta cuarentena. Por lo tanto, lógicamente, la consecuencia nos hizo esperar. Aumentamos de peso. Aumentamos de peso y empezamos a hacer todo tipo de dieta que encontramos en internet. La dieta paleolítica, la de la zona, la dieta cetogénica. Pero lamentablemente no tuvimos muy buen resultado. La mayoría no lo ha tenido porque hay cosas, otras cosas que no se ven y que ahora las vamos a charlar, que nos estuvieron pasando. Pero también esta. Si bien hicimos todo esto, nos sentíamos cansados. Estábamos todo el día cansados. Y entonces yo les había dicho que había cosas que se veían, pero hay cosas que no se vieron y no eran tan evidentes. ¿Y cuáles son? Una de ellas es que se alteró nuestro reloj biológico. ¿Qué nos pasó? Empezamos a cambiar el horario de la cena pensando que nuestro organismo responde igual si comemos a las 8 de la noche o a las 10 y media. Y la medicina esto lo tiene absolutamente claro, que cuando uno come después de las 10 de la noche hay mayor incremento de la glucosa en sangre, retraso del pico de triglicéridos, menor oxidación de grasas, mayor secreción de cortisol. O sea que es distinto. ¿Por qué se nos alteró el reloj biológico? Principalmente porque empezamos a recibir gran cantidad de luz azul y se desajustó nuestro reloj. Significa que alteramos el sueño, momento clave en el que crecemos, fabricamos músculo, nos recuperamos, se consolida la memoria, se recarga el sistema inmune. Dormimos, cuando dormimos se recarga el sistema inmunológico. Todo esto se llama cronodisrupción. ¿Qué significa? Se nos desincronizaron los relojes. Miren ustedes en la imagen, cuando dormimos bien, dormimos en las horas que corresponde, nuestros relojes están alineados, nos levantamos a la mañana, recuperados y hacemos actividad física, nos sentimos con energía. Pero cuando de noche estamos despiertos, se desajustan estos relojes, nos despertamos, nuestros relojes periféricos en los órganos no coinciden con el reloj central y qué nos pasa, estamos cansados todo el día. Esa era la situación que sentíamos. Pero mucho más. La cronodisrupción, esto de no dormir de noche, al mismo tiempo se ha comprobado que aumenta la secreción de una hormona que nos da más hambre, que es la grelina. O sea que aquel que no duerme o duerme menos de noche, come más. No solo eso, la privación de sueño estimula selectivamente circuitos de recompensa, por lo que nosotros tenemos tendencia a comer mayor cantidad de alimentos que tengan gran cantidad de azúcar. Y esos son los alimentos ultraprocesados, que tienen más azúcar, más grasa, más sal y que generan en nuestro organismo la necesidad de comer más. Y este estudio que hizo el doctor Kevin Hall durante el año 2020 mostró que dos poblaciones a las cuales se le daban comidas no procesadas y procesadas, la cantidad de comida que comían los que comían comidas procesadas era mayor. Por lo tanto, perdimos muchas veces esta pelea entre lo dulce y las verduras y lo dulce y las frutas. Pero además nos pasaron cosas más imperceptibles todavía. Perdimos masa muscular, mucha masa muscular perdimos durante esta cuarentena. Se calcula que se puede llegar a perder el 10% de la masa muscular en 12 semanas, pero nosotros estuvimos 6 meses y perdimos masa muscular y fuerza. Y nos bajó la capacidad aeróbica. ¿Por qué? Porque nos bajó la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Más o menos medio litro hemos perdido de sangre. ¿Por qué? Porque nuestra hormona que se encarga de fabricar glóbulos rojos no tenía estímulo, estábamos quietos. Nos bajó, nos aumentó la frecuencia cardíaca, nos aumentó la frecuencia respiratoria. Perdimos elasticidad sin darnos cuenta. Y fundamentalmente se alteró la función de una hormona muy importante que es la insulina. Nosotros sabemos que cuando nos quedamos quietos a los 14 días ya pasa esto. Imagínense con 6 meses. O sea que nos puede extrañar cuando empezamos a salir otra vez a hacer actividad física, ver estas imágenes. Estuvimos cansados. Nuestro rendimiento no era el mismo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo enfrentamos esta pandemia, esta epidemia arriba de otra epidemia? Entonces, en primer lugar y el punto más inicial que quiero recomendar es que debemos reconocer la nueva situación. No somos los mismos. Aclaramos de entrada que si uno cambia no responde igual. Por lo tanto, aceptar esta nueva situación. En segundo lugar, necesitamos poner en hora nuestros relojes. El reloj biológico en el núcleo supraquiasmático en el cerebro se calibra con la luz. Por lo tanto, debemos estar otra vez despiertos de día y dormir de noche. Tenemos que poner los relojes en hora. En tercer lugar, dijimos que el cuerpo se nos ha inflamado. Y esta inflamación requiere que empecemos a ingerir alimentos que nos desinflamen. Esos alimentos son los que reconocen nuestros genes. Son las frutas, son las verduras, son las carnes. Y tenemos que dejar de consumir alimentos donde se mezclan harinas, grasas, sal y azúcar que generan este tipo de inflamación. Y necesitan asesoramiento nutricional. Nuestros pacientes, muchos que ya estaban en situación complicada, no van a poder solos. No van a poder solos porque el peor error en este momento sería hacer una dieta de muy bajo valor calórico. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que uno de los problemas más serios que hemos tenido es que hemos perdido masa muscular. Si la alimentación no tiene valor proteico, vamos a perder más masa muscular intentando bajar de peso. Tenemos que evitar actividades que nos mantengan quietos, nos tenemos que mover. Hay infinidad de estudios que han mostrado que cuantas más horas sentados estamos, mayor riesgo cardiovascular tenemos. Y fundamentalmente tenemos que movernos mucho durante el día para que se reactive nuestro metabolismo basal. Nuestro sistema por el cual el organismo gasta energía para vivir. Es decir, ese sistema ha caído, estamos en una situación prácticamente parecida a una hibernación de un oso. Entonces tenemos que activar ese metabolismo. ¿Cómo? Moviéndonos muchas veces en el día. No solamente hacer una hora de actividad física y el resto del día quedarnos sentados. Tenemos que darle el valor que tiene el músculo. Hace muchos años creíamos que el músculo servía para movernos, nada más. Y eso fue realmente duro para quienes estudiábamos la función de los músculos. Porque nosotros veíamos que cuando una persona hacía ejercicio tenía menos riesgo cardiovascular. Cuando la mujer que había tenido cáncer de mama hacía ejercicio tenía el 25% menos de residiva que la que no hacía ejercicio. Que había menos Alzheimer entre los deportistas que entre los no deportistas. Nosotros sabíamos que había mucho más en el ejercicio que solamente el movimiento. Se detectaron a partir del año 2000 las respuestas a esto y se llamaron mioquinas. A partir de ese año sabemos que el músculo es un órgano endócrino. Y hoy conocemos cerca de 70 hormonas que produce el músculo que generan estos beneficios. Por lo tanto, no podemos seguir pensando que una actividad es buena o es mala si genera disminución de peso. Los beneficios para la salud son muchísimos más. De hecho, no se conoce hasta ahora en la medicina un antiinflamatorio para este tipo de inflamación que se genera en el cuerpo mejor que el ejercicio cuando tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Necesitamos tener objetivos claros. Objetivos claros en medicina deportiva significa saber cuáles son los límites biológicos y los límites psicológicos. Y respetar los tiempos de recuperación. O sea que tener una estrategia significa recuperar el estado general, la condición general física y después hacer preparación específica. Dicho en términos más claros, no podemos, si estuvimos seis meses parados, iniciar jugando al tenis. Tenemos que primero recuperar la fuerza, la movilidad, la capacidad aeróbica, ir de lo general a lo específico. Y fundamentalmente, algo que hemos visto en los últimos dos meses, se tiene que tener en cuenta mucho que hemos detectado que los marcadores biológicos de recuperación, que son aquellas sustancias que nosotros medimos para ver si un deportista se recuperó después de un esfuerzo, que normalmente están recuperadas a las 48 horas, hemos visto 72 a 96 horas elevadas. Por lo tanto, los tiempos de recuperación se nos han alargado. Cuidado con entrenar todos los días, no logramos recuperarnos. Y para ir terminando, me resulta muy importante hablar de la respuesta inmunitaria. Hace más o menos 20 años en la medicina deportiva se discute si el esfuerzo físico baja la respuesta inmunitaria. Y en el año 2020, a principio de año, los especialistas en inmunología deportiva se reunieron y llegaron a la conclusión que todavía no lo tenemos claro. Sin embargo, nadie puso en discusión lo siguiente, que nuestro sistema inmune, cuando es estimulado con actividad de alta intensidad y al mismo tiempo hay factores concurrentes, baja nuestra respuesta defensiva. ¿Cuáles son los factores concurrentes? La alteración del sueño, la alteración alimentaria, el estrés psicológico y los estresores ambientales. Por lo tanto, cuidado con hacer actividades que sean de alta intensidad y que generen gran fatiga. Tener cuidado, extremar cuidado y escuchar a nuestro cuerpo en esta vuelta a la actividad física. Estemos atentos. No todos los síntomas del COVID y de las consecuencias del COVID son el dolor de garganta y el dolor de cabeza y la fiebre. Cuidado con las mialgias. Cuidado con el deportista que siente dolores generales y tiene febrículas. Porque puede ser la manifestación de una de las consecuencias del COVID que más tenemos que estar atentos, que es la miocarditis. Debemos recuperar todo. Hemos perdido fuerza, capacidad aeróbica, elasticidad. Esto no se recupera caminando. Tenemos que trabajar todo, por lo tanto. Por lo tanto, caminar será una parte. Y antes de empezar a hacer ejercicio, como hacemos con el auto cuando vamos a hacer un viaje, hacer el chequeo. ¿Qué tenemos que hacer? Un chequeo clínico, un chequeo cardiológico. ¿Quiénes? Todos aquellos que han estado quietos, que no se han movido y que no se habían estudiado este año, sin ninguna duda. Y aquellos que, de alguna manera, van a hacer actividad de alta intensidad, tienen que volver a chequearse. Esto irá dependiendo de si han tenido COVID o no. Pero además de la parte relacionada con la infección, revisar las zapatillas, revisar la alimentación, revisar la hidratación, son claves. Tenemos mucho por disfrutar. Hemos visto lo importante que es tener salud para poder disfrutar de la vida. Entonces, tenemos que trabajar para recuperarla. Porque, lamentablemente, esta pandemia va a pasar. Pero cuando termine esta pandemia, va a haber una epidemia contra la que vamos a tener que seguir luchando, que es el sobrepeso y la obesidad. Lamentablemente, la generación que están haciendo hoy va a ser la primera que va a vivir menos que sus padres. Lamentablemente, esto es debido a la obesidad. O sea que tenemos que encargarnos de las dos epidemias y no descuidar la que queda pendiente. Se lo debemos a nuestros hijos. Les agradezco mucho. Les agradezco a OSDE. Y, bueno, estaremos acá para cualquier pregunta que tengan ganas de realizar. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante. Siempre nos dejas pensando y analizando mucho. Gracias. Llegaron algunas preguntas al chat. La primera pregunta que te queremos hacer, ¿cuáles son los aspectos nutricionales y de entrenamiento más importantes si queremos recuperar la masa muscular? Bien, muy bien. Qué pregunta interesante. Cuando uno quiere recuperar la masa muscular porque estuvo seis meses quieto y perdió masa muscular, tiene que pensar en una pirámide. La base de la pirámide es el valor calórico. No hay forma de aumentar masa muscular comiendo menos calorías de las que el cuerpo necesita. No es posible. Por lo tanto, la base de la pirámide es el valor calórico. El segundo punto es el valor proteico. No hay forma de fabricar músculo si al cuerpo no le sobran proteínas. Eso lo tendrá que hablar cada uno con su nutricionista, pero el valor proteico tiene que ser alto. En tercer lugar, es muy importante entrenar. No hay ninguna forma de fabricar estructura muscular si el músculo no es estresado. Por lo tanto, si yo camino y no hago ejercicios de fuerza, no voy a recuperar la masa muscular. En cuarto lugar, es muy importante tener en cuenta el sueño. Recuerden que la principal secreción de hormona de crecimiento se produce durante la fase de sueño profundo. O sea que crecemos muscularmente y nos recuperamos cuando dormimos. Por lo tanto, piensen en la importancia que tiene la última comida del día. Y en especial, si esa comida tiene una proteína muy importante que es la caseína. O sea que pensar bien qué voy a comer antes de irme a dormir. En quinto lugar, es pensar en lo que se llama el timing alimentario. Si yo quiero aumentar la masa muscular, hay dos comidas que son claves. La primera, como dije recién, es la última del día. Y la segunda es la inmediatamente después de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ahí se estimula la síntesis de proteína. Y el último punto en esta pirámide son los suplementos alimentarios. Que muchas veces confundimos y pensamos que la pirámide está invertida y lo más importante es el suplemento. Pero en realidad, si no se cumple todo el resto, el suplemento no sirve. Y bueno, a lo mejor algún especialista que puedan consultar les asesorará si se está haciendo todo bien y si necesita un suplemento. Pero lo más importante es desde la base hacia la punta de la pirámide. Muchas gracias. Acá están llegando muchas preguntas. Muy interesantes. Estoy tratando de hacer una síntesis. Nos están preguntando cuánto tiempo por día deberíamos dedicar a hacer ejercicio y qué actividades serían las ideales. Mucha gente va a arrancar de cero, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cuáles serían esas actividades para poder arrancar? Yo creo que lo importante en este momento, aquel que estuvo todos estos meses sin poder hacer actividad física o no hizo nada, es tener claridad que debe ser progresivo. Que se han perdido varias cosas, no solamente que se ha perdido la capacidad aeróbica. Por lo tanto, creo que hay que empezar ganando minutos de actividad en donde se trabaje la capacidad aeróbica, ya sea caminando, en bicicleta, de la forma que se pueda. O sea, lamentablemente nadando hoy en día no se puede. Me parece que es muy importante trabajar la fuerza, aquel que tiene que empezar. Hay muchas formas para empezar a trabajar la fuerza que no significa usar pesas. Hay elásticos, hay muchas formas alternativas y trabajar la elasticidad. Piensen que nuestro organismo ha estado muchas horas sentado, muchas horas en posición de cierre y hay que empezar a ensanchar el tórax para que no se trasladen esa postura al cuello y a los hombros. ¿Y este tipo de actividad se aconseja para todas las edades? No, yo creo que así como decíamos hoy que hay que tener en cuenta la situación particular de cada uno, por supuesto que no. Hay situaciones que son especiales. Los chicos, creo que desde mi punto de vista, a esta actividad física y a lo que necesitan desde el desarrollo normal, se les tiene que agregar la diversión. Creo que los chicos han pasado una situación realmente y están pasando compleja, lejos de sus amigos, percibiendo la angustia y la ansiedad de los adultos. Por lo tanto, creo yo que sería una muy buena idea que ellos además logren en esa actividad física encontrar una diversión y un escape. ¿Es cierto que las personas que duermen mal o que duermen poco tienen problemas para adelgazar? Sí, absolutamente. Durante el sueño se regula la producción por parte del estómago de una hormona, como dije antes, que es la grelina. Y por supuesto que aquellos que tienen alteraciones en el sueño tienen más dificultad para disminuir el peso. Y algunos pacientes que he visto no solo tienen problemas en el sueño, sino que además tienen la tendencia a ingerir alimentos durante las horas del sueño y eso empeora más todavía la situación. Yo creo que sería una buena recomendación. Si van a estar despiertos porque no se pueden dormir, háganlo, resígnense, esperen a que el sueño se recupere, ordenen el reloj biológico otra vez, pero no coman de noche. ¿Y qué se debe comer después de entrenar? Si lo que estoy buscando es el desarrollo de la masa muscular, hay dos elementos importantes en el post-entreno, que es aumentar el aporte de hidratos de carbono y de proteínas. En lo posible tienen que estar juntas. O sea que en la hora posterior o en las dos horas posterior de un entrenamiento, el organismo puede fabricar estructura muscular si le aportamos hidratos de carbono y proteínas. Si no aportamos esto, el músculo va a tener una respuesta muchísimo menor. Y hablando de los hidratos de carbono, que lo acabas de nombrar, ¿es cierto que hay adicción a los hidratos de carbono? ¿Producen adicción o es...? Yo creo que es un poco difícil hablar de adicción, porque lamentablemente todavía la sociedad médica no ha reconocido la adicción alimentaria, aunque yo creo que en el futuro esto va a ser así. Y determinar exactamente cuál es el alimento que genera esta adicción, creo que todavía no está bien definido. Pero sí puedo decirte algunas cosas, como por ejemplo, que el área que estimula el azúcar en el cerebro está pegada a una zona del cerebro que se llama amígdala, que es la principal zona del teléfono que se activa en las adicciones. O sea que, de alguna manera, esta sensación que tenemos, que necesitamos dulce, que terminamos de cenar y tenemos que comer algo dulce, que se comporta con algunas características de las adicciones leves, de alguna manera está estimulando una zona del cerebro y creo que va a haber que contemplarlo, que algunos alimentos deberían estar restringidos en estas sustancias para que no generen esta imposibilidad de frenar su ingesta. ¿Y sigue siendo el desayuno la comida más importante del día? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque la medicina deportiva ha cambiado su paradigma. Y si bien seguimos diciendo que para un deportista todas las comidas son importantes, e iniciar el día desayunando es clave en algunos momentos de la vida, como por ejemplo en los chicos que están creciendo, cuando hay ciertos objetivos en la medicina deportiva en los que la comida más importante deja de ser el desayuno y pasa a ser la última comida del día, principalmente cuando estamos buscando aumentar la masa muscular. Pero esos son objetivos específicos dentro de la medicina deportiva. En general, nosotros decimos que todas las comidas del día tienen una importancia capital y más en ciertas etapas de la vida, como es cuando en los chicos y en los adolescentes. Muy bien. Bueno, Alejandro, siempre tan claro. Te agradecemos muchísimo. Gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores. Cienza, Droguería Meta, Rofar, CD Group, Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes, OSDE, Binaria e Interturis Digital. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. Gracias a ustedes. Y nos despedimos de ustedes. Les deseamos que tengan unas muy buenas noches y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!